Mi nombre es Gloria Bonder, trabajo en una universidad que se llama FLAXO, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde allí dirijo el área de Género, Sociedad y Políticas, que tiene dos programas usando las tecnologías. Uno es una maestría online en línea sobre Género, Sociedad y Políticas y la otra es la Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Eso es lo que hago y dentro de eso muchas cosas. Bueno, las tecnologías pueden hacer lo que las personas piensen, creen, digamos proyecten, puede facilitar. Son grandes facilitadoras, facilitadoras de expresión, facilitadoras de conexión, facilitadoras en algunos casos de movilización, de organización, de presencia, o sea, son facilitadoras. Pero no es que las tecnologías por sí mismas pueden hacer estos cambios que deseamos, que son cambios estructurales. Son las personas, el foco creo que tiene que estar en las personas, en su conciencia como ciudadanas, en el ejercicio de sus derechos, en la vigilancia de que las instituciones respeten sus derechos y en la auditoría, digamos, en la auditoría social, como se llama, ¿no? Entonces, para eso se pueden usar muchos medios. Uno, muy potente, es el uso de las tecnologías. Bueno, en realidad, acceder a las tecnologías es un derecho, es un derecho y es una cuestión de justicia. O sea, yo las considero las tecnologías con tanto creaciones sociales, bienes públicos. Por tanto, me parece que todas las personas tienen el derecho de poder acceder al mundo digital. Bien, dicho esto, creo que con el acceso no es para nada suficiente. Uno puede estar en ese mundo hostigando, siendo hostigada, bueno, digamos, banalizando los mismos espacios en los cuales se está. No digo divirtiéndose, porque divertirse es un derecho, ¿eh? Y es una capacidad. Pero yo creo que las personas deben tener básicamente lo que tenemos también en el mundo real. Además de conciencia de nuestros derechos, yo creo que una noción de que vivimos en un mundo que está cruzado por relaciones de poder, por dinámicas de poder, empresariales, económico-empresariales, financieras, ideológicas, políticas. O sea, que estamos, cuando entramos en las tecnologías, ese mundo que crea las tecnologías, que facilita las tecnologías, tenemos la tendencia a pensar que ahí hay una total y absoluta libertad y que todos estamos adentro y que todos tenemos las mismas oportunidades y que podemos hacerlo todo. Y eso no es una realidad. No todos estamos, o si estamos, estamos de distinta manera. No podemos hacer todo lo que queremos. De hecho, hay censura. De hecho, hay interdicciones. De hecho, hay vigilancia. Sin ponernos paranoicos, pero hay que saber que ese no es un mundo que está por fuera del mundo real. De modo que tenemos que tener una mirada analítica, una mirada crítica, una mirada estratégica, diciendo, bueno, ¿para qué me pueden servir estas tecnologías? A mí como persona y a mi comunidad. A la sociedad en la que vivo, a las causas en las que creo, a las aportaciones que puedo hacer para un mundo mejor. Eso es. Por supuesto. Mira, me estaba acordando recién de algo que hicimos, fíjate, hace muchos años. Cuando recién aparecía, quiero decir, como más de 10 años, que lo hicimos en Uruguay. Uruguay, como se sabe, es un país que está vecino de Argentina, ¿no? Y que eso fue un programa con jóvenes, varones y mujeres, que se llamó Piloteando Futuros. Y el nombre lo dice todo, lo que pretendíamos. Es decir, ¿qué era lo que hacíamos? Formábamos a las personas que tenían a su cargo las bibliotecas públicas o los telecentros en las comunidades, sobre todo comunidades pobres, a las cuales concurrían niños y niñas en la escuela últimos años de primaria y secundaria, a iniciarse en el uso de las tecnologías. Entonces, pero mientras estábamos formándolos, no se trataba de una alfabetización digital, como se suele decir. Eso no es lo que nosotros hacíamos. Nosotros trabajábamos un poco en el estilo de Paulo Freire, en la educación de Paulo Freire, que era, bueno, crear un espacio educativo donde estas personas pudieran entrar a las tecnologías, entrar a internet en este caso, ya en ese momento, por ejemplo, para ver sitios sobre masculinidades y analizar qué decían los hombres sobre la masculinidad. sitios sobre los derechos de las mujeres, sitios sobre el trabajo y las diferencias entre varones y mujeres. Podían, no sé, después dibujar o crear algo que tuviera que ver con lo que habían analizado, con lo que habían visto. Es decir, se trataba de crear una formación, un espacio de formación de ciudadanía digital. Y ahí estaba el tema de los derechos, de la igualdad, de la justicia, del desarrollo basado en el bienestar de las personas. Esa piloteando futuros fue un programa que a mí me gustó mucho y que, fíjate, hace poco recibí una nota de uno de los que habían participado diciéndome, ¿sabes qué? Todavía sigo piloteando futuros. Y entonces me pareció que había sido una buena, un buen modo de nombrar lo que estábamos haciendo. Hay futuro, hay que saber pilotearlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!